Hola, bienvenidos. Soy Marta Ortiz, cocinera mexicana. Me va a encantar compartir con ustedes estos momentos juntos y un platillo sabio. Es un platillo vistoso, delicioso, maravilloso. Le gusta a toda la familia. Y es un pastel de elote con una salsa mística de manzanilla. ¿Por qué le llamo mística? Porque yo recuerdo que desde niña me dolía el estómago. Me decían, tómate un tecito de manzanilla. Mamá, me duele el corazón, un tecito de manzanilla. Mamá, me duele la cabeza, un tecito de manzanilla. Y yo pensaba que la manzanilla era una flor mágica y mística que todo lo curaba. Vamos a preparar la salsa mística de manzanilla. Y yo siempre recomiendo empezar blanqueando nuestras yemas con el azúcar. Vamos a poner nuestra cremita a calentar. Aquí la tenemos. La idea es que se infusione. Lo que vamos a hacer ahora es colar nuestra mezcla ya infusionada con la manzanilla. Lo que es muy importante es no presionar la manzanilla demasiado. Lo vamos a regresar al fuego. Nuestra salsa ya está divina y como todo en la cocina, tenemos que volverla a pasar por nuestro colador. Vean qué belleza, qué divinidad. Vamos a empezar con la cocción de nuestros jilotes. Lo que es muy importante es tener nuestros dos litros de agua. Vamos a usar media taza de azúcar. Y tres rajas de canela deliciosas. Me va a gustar un mercado. Luego voy a otro. Pueden usar el maíz que ustedes deseen y encuentren mientras esté fresco. Vamos a ponerlo acá adentro. Y ponemos nuestro último jilote al agua. Recomiendo que esta preparación siempre la tapemos. Y aquí están para irse al platillo sabio. Ahora vamos a hacer los deliciosos pemoles de maíz. Lo primero es tomar nuestra manteca de cerdo. Tenemos nuestro azúcar que va para adentro. Vamos a agregar nuestro huevo entero a la mezcla. Vamos a batir un poquito. Y después vamos a poner nuestra harina de maíz. Como toda preparación dulce siempre lleva un poco de sal. Nuestros divinos polvos mágicos para hornear. Nuestro café granulado. Y nuestro extracto de vainilla. Puré de maíz cacahuas simple. Vean el color y vean la consistencia. Qué belleza. Qué linda, qué humectada. Este es el momento de tomar la decisión de hacer migas. Para usarlo como tierra. Mucha gente tiene la mala idea de que la cocina mexicana no es saludable. Y yo creo que eso no es cierto. Como en todas las cocinas hay platillos unos más saludables que otros. Viene la mejor parte y la más sencilla de todos que es hacer el pastel. Aquí tenemos nuestros granos de elote. Nuestros huevos. Nuestra leche. Condensada. Polvos de hornear. Y nuestra mantequilla empomada. No debe estar absolutamente derretida. Pero debe estar como líquida. Vamos a poner un poco de aceite en las cavidades. Aceite en aerosol. Para que no se nos pegue. El vaciado es muy sencillo. Hay que vaciar prácticamente. Si dividimos nuestro molde como en seis. Cinco de las seis partes. Vamos a hornear. Estas rosas de elote. Como decía Matiz. En mis límites está mi estilo. Viene el momento felicio. Generalmente pongo la salsa en medio. Una buena cantidad. Nuestro pastelito. Nuestra rosa está tibia. Deliciosa, calientita. La vamos a poner a un lado. Yo le voy a poner la tierrita. Nuestra maravillosa escultura. De jilote. Que me encanta ponerlas generalmente por aquí. En un lugar donde no se nos vaya a caer. Me encanta ponerle estos elotitos dentro de nuestro campo. Tenemos nuestras flores comestibles. La vamos a poner por aquí. Vean qué lindo. Y vamos a ponerle esta amarilla por acá abajo. Vean qué elegante, qué bonito. Yo siempre he pensado que la cocina y el arte van de la mano. Y así de bello quedó nuestro platillo sabio. En las mesas se dan estas conversaciones que son lo que nos cambia y los hace reflexionar en la vida. Buen provecho. Soy Marta Ortiz, cocinera mexicana. Y quiero darles la bienvenida a mi nuevo restaurante que se llama Filigrana. Filigrana tiene como misión compartir todos estos hilos de sabor fino que nos dan identidad. Y que como yo digo, no sé, los platillos que nos dieron patria. Tenemos la maravilla de estar en un bellísimo recinto donde tenemos una obra pública del maestro Rafael Cauduro. Porque yo siempre he pensado que la cocina y el arte van de la mano. Yo aprendí a cocinar básicamente con mi madre. Ella es una artista plástica. Probablemente por eso veo la relación tan profunda entre el arte y la cocina. Y desde niña yo siempre he dicho que fue como su pinche. Me ponía a picar, a limpiar. Y a ella le da mucha risa cuando platico esta historia. Pero creo que la cocina, y sobre todo la cocina entre las mujeres, es como este espacio de libertad. Donde se dan historias paralelas, donde vas platicando, cocinando. Y así como vas cocinando tu propia vida, vas cocinando los platillos. Pues yo desde niña me acuerdo muy bien cuando existían estas escoltas. Y uno era abanderado. A mí yo no era la abanderada, me tocaba estar atrás. Pero me acuerdo que veía esta bandera mexicana. Y yo decía, nuestro escudo es gastronómico. El águila está devorando a una serpiente sobre una guirnalda de tunas y nopales. Decía, qué sofisticación. Seguramente mi misión es ser cocinera. Por eso la tengo enfrente. Y yo tuve la bendición de crecer en un hogar donde mis padres, que eran mi padre un gran médico y mi madre un artista plástica, pues invitaban a mucha gente. Y yo me daba cuenta que a través de los sabores iban aderezando con esas conversaciones. Y creo que ese momento se me quedó grabado y es por eso me dedico, con esta pasión. Porque es como honrar que soy mujer, honrar que soy mexicana y honrar que a través en las mesas se dan estas conversaciones que son lo que nos cambia y los hace reflexionar en la vida. Fíjate que yo me gusta trabajar con ingredientes muy sencillos. Nos gusta comprarle, sobre todo a productores locales, para beneficiar y hacer un círculo virtuoso. Creo que en la vida hay que construir círculos virtuosos. Bueno, yo creo que la cocina puede ser saludable y mucha gente tiene la mala idea de que la cocina mexicana no es saludable. Y yo creo que eso no es cierto. Como en todas las cocinas hay platillos unos más saludables que otros. Y tiene que ver con el ímpetu de cómo los preparas. Hay una transmisión que Laura Esquivel lo plantea muy bien, como en agua para chocolate, donde los alimentos y la forma de prepararlos tienen este diálogo con quien los hace. Entonces imprimes una emoción e imprimes sentimientos. Yo creo que lo primero es probarte, ¿no? Y probarlos y darte cuenta que son maravillosos, que te dan salud, que una alegría de verdad te saca alegría y te da una sonrisa. Entonces creo que si no te atreves a probarlos y a combinarlos y a ser un poco creativo, porque de eso se trata. Qué rico hacer una ensalada con amaranto tostado, tequelites, ¿no? Y no tienes que hacer algo muy complejo, sino algo fresco, bien hecho. Y lo pruebas y le puedes poner tantita miel de maguey. Dices, qué delicia. Y mucho amor y lo aderezas con pasión y unas bonitas palabras. Pues nadie se va a resistir. Bueno, en este confinamiento creo que ha sido una época muy importante de reflexión para mí. Me ha dado el tiempo como de reflexionar, de leer, de ordenar, de repensar estos manuscritos, de decir, cómo los quiero, qué le puedo cambiar. Yo he hecho muchos artículos, me gusta escribir, entonces digo, ¿por qué no los conjunto en un libro? Porque a la gente les han gustado. Y estoy trabajando en eso, ¿no? En la reflexión, en hacer. He hecho también algunas clases para ayudar a ciertas personas que lo requieren. Trabajamos de cerca con Fucam, que apoya mucho a las mujeres que tienen cáncer de mama y que lo padecen. Yo siempre les doy clase en Octubre Rosa, entonces les echo todos los menús para poder compartir con ellas. Con Comunidad Calimori, he tratado de estar cerca de mis colegas mujeres y ver sus inquietudes. Y también he cocinado cosas muy sanas, porque luego creo que es muy importante en estos momentos donde nos sentimos encerrados, la angustia nos puede salir y podemos comer de más o comer de menos. Y creo que es muy importante mantenerte sano. Filigrana es un nuevo espacio. Estamos haciendo un rescate importante de la panadería tradicional y me encantaría verlo crecer. Quiero sacar estos dos libros. Uno se llama Weed Color, Comemos Colores. Y tiene que ver con la sinestesia del color y el sabor, como se te anuncia. Y el otro es a partir de este postre que se volvió muy emblemático en Dulce Patria, que se llama María. Se llama María Aba, Recetas para las Mujeres con Grandeza. Y es a partir de los ingredientes que debemos de tener las mujeres en la vida, identificar recetas. Y la parte final del libro se llama La Receta de la Vida, donde yo le pregunto a mujeres que admiro mucho, no cocineras, ¿cuál es su receta de vida? Y me la van a dar. Y lo que siempre es maravilloso es la creatividad. ¿Cómo lo quiero presentar? Si muevo mi pastelito más para acá, si lo pongo en medio, si lo pongo arriba, es como si estuviéramos pintando un platillo. Y eso nos debe de divertir y sobre todo poderlo compartir con nuestra familia y amigos.